Este viernes 25 de julio, llega el Rodeo El Jefe El nuevo sonido de la cumbia en México Grupo Sinaí 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 Y con un estilo inconfundible de música norteña, los auténticos Jefazos Necesito de Rodeo El Jefe Jefazos Acceso gratis de 7 a 9 de la noche Cover, 30 pesos Este viernes 25, te esperamos en el Rodeo El Jefe Radio Fusión, te invita www.radiofusiontv.com La televisión de Cuauticlan Rodeo El Jefe